Cada uno es hijo de sus obras. Familia del Dicho, nos encontramos con Marco Uriel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, feliz siempre. Ya parece que está mi casa, este hombre. Claro que es tu casa. Oye, yo quiero saber, ¿cuál es tu personaje en este capítulo? Bueno, es un abogado, es un licenciado, aparentemente aburrido, pero es una persona que defiende el abuso a la mujer. Este mes está fuerte, ¿no? Claro que sí, además de que es un tema que se vive todos los días en nuestra ciudad. Y en todo el mundo. Sí, es más, yo soy escritor aparte de ser actor. Y tengo un programa, entonces escribí un texto acerca de eso. Pero me fui un poquito más ruido, me fui hablando hacia los hombres compañeros de mi grupo. Decir, oigan, no son objetos, no son metas, no son premios las mujeres, hay que respetarlas, no nada más porque ustedes las puedes tocar. En fin, hice un texto muy fuerte que he dado la vuelta por muchas veces. Justamente eso te iba a preguntar, si alguna vez habías vivido o habías visto algo parecido a lo que se ve en este capítulo. Como tal, así de frente o con pruebas fiacientes, no. Pero sé de casos, de amigas, mujeres que sí les ha pasado. Y por ejemplo, tú tienes una hija. Sí. ¿Qué consejos le das a tu hija? Pues mira, le doy el consejo, obviamente, tengo una parte que puedo hacer un poco contradictoria, pero hay que tener cuidado qué dices, qué haces y con quién estás como mujer. Porque si yo entiendo que la mujer puede hacer lo que quiere y ser libre, perfecto. Hay lugares que hay que tener un poquito más cuidado. Así como los hombres también. Claro, por el contexto en el que vivimos. Exactamente, o sea, todo sería ideal si todos marcháramos y todos nos hicieran los casos, si no hubiera abuso de mujeres, no hubiera abuso de hombres, no hubiera abuso de poder, no hubiera abuso... Sigue existiendo. Entonces, tú reclama y pelea, pero cuídate. Ese es un gran consejo. Familia, para todas ustedes que están allá afuera, cuídense mucho. Y ya saben que aquí estamos las unas y las otras para cuidarnos entre nosotras. Marco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De acuerdo, muchas gracias a ti. Familia del Dicho, esto fue una entrevista para el café más famoso de México.